Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ceres McAfee. En este video hablaremos de la sirena del Mississippi, película salida de 1969, dirigida por François Truffaut y protagonizada por Catherine Deneuve y Jean-Paul Belmondo. Esta película es una adaptación de la novela de 1947, Waltz into Darkness, de William Eilish, segunda adaptación del cineasta. Este episodio es el primero de una serie de tres, dedicados al director de cine, François Truffaut. Los siguientes minutos serán divididos en tres partes. La primera será un comentario alrededor de la escena de la fogata morosa, ya que la misma revela por sí sola los distintos ejes que tratará la obra. En la segunda parte veremos algunos de los motivos visuales que abundan en la misma. Y por último veremos una serie de ecos como parentescos de este filme con otros, del cineasta y de otros directores. La escena del fuego es reveladora en el sentido en que en ella vemos distintos motivos muy característicos de François Truffaut. Aquí el fuego que está de fondo podríamos verlo como el fuego de una pasión amorosa proveniente de la pareja. Del otro lado, el fuego en el filme también representa este lado pasional, pero de manera contraria, como cuando Maé descubre que al final su matrimonio fue toda una farsa. En el diálogo entre los dos, Maé describe a Marion con términos propios a los cuentos de hadas, trasladando de esta forma su relación a un universo de amor y fantasía. Esta referencia la podemos encontrar al comienzo, cuando la llegada de Julie Roussel es anticipada por las empleadas del hotel, manera muy típica de este tipo de historias. Este aspecto es aún más explícito hacia el final de la película, cuando el cuento de Blanca Nieves funciona como revelador de lo que el mismo Maé está padeciendo. Para terminar con esta comparación, parece ser que el mismo director describía la película como un cuento de hadas, donde el personaje de Maé es visto como la princesa ingenua e idealista y el personaje femenino como el mago hechicero, manipulador y malicioso de la historia. Maé describe a Marion como si se tratase de una foto de ella. Las fotografías en la sirena del Mississippi aparecen en primer lugar como el objeto que personifica al ser deseado. Las fotografías de Julie Roussel, que pertenecen a Maé al comienzo de la película, son un buen ejemplo. También lo son la foto de Julie, Marion, impresa en los miles de paquetes de cigarrillos que acaban de ser producidos, justo unos instantes antes de que esta misma haya emprendido su fuga. Es también por medio de una foto que el detective podrá seguir los rastros de Marion en su búsqueda. Los dos primeros ejemplos los podríamos definir con los objetos que sustituyen la persona amada y que a pesar de estar bajo la propiedad de Maé, en realidad permanecen fuera de su alcance. Para terminar, esta secuencia se cierra con una de las confesiones que trazarán el destino de sus personajes. Maé confiesa ser consciente que dicha relación es muy probable que termine mal, lo que en parte ya se ha demostrado, pero que seguirá sucediendo hasta el final del filme. También cabe destacar el hecho de que ambos terminan de espaldas a la cámara, tal y como se repetirá al final de la película. En fin, esta escena, a diferencia de otras, marcó un momento de intimidad, de amor como de erotismo. Imposible no pensar en la escena del comienzo del desprecio de Jean-Luc Godard, del cual también hablamos en uno de nuestros videos. Dicho aspecto de la pareja, sin interrupciones y sin terceros, es en fin la historia del filme, ya que vemos una pareja durante la segunda mitad de la película lidiar con ella misma. Cada uno busca en el otro algo que el otro posee, pero que felizmente no controla muy bien. De un lado Maé y su manejo del dinero, del cual Marion depende casi de forma vital, y del otro el erotismo, por no decir el sexo encarnado, del cual se ve necesitado Maé, pero que en repetidas veces Marion no concede. Otros motivos que podemos detectar en el filme son los trayectos en automóvil. Estos marcan, como en una road movie, las distintas etapas que atravesan sus protagonistas. Estas se ven caracterizadas por una decadencia en las comodidades que solo el dinero puede comprar. Está bueno remarcar que Maé reconoce por primera vez a Julie gracias al silbido de su canario. Luego este animal, a su manera, terminará por abandonar a sus propietarios. Al igual que el ave, Julie, Marion, permanece enjaulada en esa gran mansión y terminará por hacer lo mismo. Para culminar dicha metáfora, es con su abrigo de plumas de ave que vemos a Marion durante el final de la película. Este aspecto lo podemos interpretar como una afirmación de su personalidad, la de un alma y un cuerpo libres, más allá del ambiguo final del filme. Como ya dijimos, la sirena del Mississippi nos puede hacer pensar a obras como la del desprecio de Jean-Luc Godard, el trayecto de una pareja de fugitivos a Pierre Rolefou, del mismo director y en este caso del mismo actor Jean-Paul Belmondo. Uno de los directores más citados también son Jean-Germain, por la elección de alguno de los lugares donde se desarrolla la trama, como de secuencias extraídas de películas de dicho director, como del mismo y casi idéntico final de la sirena con el de la grande ilusión, donde cada pareja de actores termina por huir al país vecino, que en este caso representa la libertad, Suiza. Continuando la línea de nuestros maestros, nos encontramos una vez más con Alfred Hitchcock. Obras como El Vértigo no solo se asemejan en la trama, centran en la búsqueda de dos mujeres que podemos calificar como fatales, o el de la mujer cómplice y participe de un asesinato y de juego de manipulación. En lo visual, secuencias como la de los sueños o pesadillas, padecidas por ambos protagonistas en clínicas, son reforzadas por sus bandas sonoras muy parecidas. El clásico thriller de Psicosis es citado en secuencias tanto claves como decisivas de la película. La primera, en donde Mael lo vemos conduciendo en busca de su dinero hacia el banco. Y la otra, en el asesinato del detective. En el primer ejemplo, como audiencia nos relatan por medio de la voiceover lo que sucede después de este cuarto trayecto, es decir, la fría revelación del delito del cual él es la víctima. Dicha revelación la oímos pero no la vemos. Lo mismo sucede en Psicosis, pero a la inversa. En este caso es Marion, la ladrona de Psicosis, que también conduce un auto en una ruta, pero esta vez se imagina lo que probablemente pasará apenas se descubra su delito. Dicha imaginación también es contada por medio de la voiceover, es decir, que como audiencia la oímos pero no la vemos. Y por último, en el asesinato tanto frío como inesperado, y hasta parecido de los detectives de ambas obras. En otras películas del cineasta, tanto anteriores como posteriores, notamos un eco entre dos secuencias altamente eróticas, ambas protagonizadas por dos hermanas, las actrices Catherine Deneuve y François d'Orléac. En la cabaña como último lugar para terminar otra de sus películas, en el personaje del contador, en la repetición de algunos de los diálogos evocados por la misma protagonista y actriz, como el tema del amor fatal, muy presente en la obra del director, pero que en otra de sus películas se repetirá al extremo. ¡Gracias!